La ruta, que está conociendo tu carro Estoy un poco sordo, un poco ciego Me estaré quedando desinfectivizado La música que escuchan todos Yo no la escucho Y estás volando Mi vida de los planetas Subimos que se mezclan Pasiones de la nueva era Tornan en mi mente La música que escuchan todos La música que escuchan todos Yo no la escucho Y estás volando Yo soy un poco sordo Y un poco ciego Un poco empobrecido Un poco descreído Artificializados Desnaturalizados Desnaturalizados Estoy manipulado Me siento energizado Estoy humanizado ¿O deshumanizado? ¿O deshumanizado? Estoy humanizado ¿O deshumanizado? ¿O deshumanizado? Pura Pura de corta negras Su luz que se mezclará Y soluciones de la nueva edad La música que escuchan todos 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 Estoy humanizado O deshumanizado Estoy humanizado O deshumanizado El mundo no llena así mi sol No tengo ni mi luna En una noche nera sin mi sol No tengo ni mi luna Porque la música que escuchan todos La música que escuchan todos Porque la música que escuchan todos La música que escuchan todos Soy humanizado Soy humanizado Ya no escuchan Ya no escuchan Ya no escuchan No, ya no escuchan No tengo ni mi luna 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 No tengo ni luna Lo deshumanizado No tengo ni luna No tengo ni luna No tengo ni luna ¡Gracias! 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 Abro mis ojos, veo tus ojos, no hacen falta palabras, palabras Ni un millón de duración, ni un millón de duración Ni mis canciones, ni dormir, van a salvarme, van a salvarme Ni un millón de duración, ni un millón de duración Ni mis canciones, ni dormir, van a salvarme, van a salvarme Ni un millón de duración, ni dormir, van a salvarme Ni un millón de duración, ni dormir, van a salvarme Está es. ¡Gracias! 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 Esta canción es para... ...para todos los cadetes del mundo. Para los que van por la calle. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque el mundo no está hecho para mí. Aunque el mundo no está hecho para mí. Siempre nos estamos quejando. De lo bueno y de lo malo. Él tiene HIV. Y siempre se está riendo. Aunque el mundo no está hecho para mí. Aunque el mundo no está hecho para mí. Aunque el mundo no está hecho para mí. Cuando no tengas a quien hablarle. A quien rirle. A quien llorarle. Cuando estés sola. Realmente sola. Viene una ola que nos tapa a todos. 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 Y cantar tus venas y cantar todas las fronteras hacia otro mundo, hacia otro mundo, tiene una ola que nos tapa a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. ¡Otra! 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 ¡No me importa morir! ¡Turazno! Gracias. A mi lado nada no se parará, nadie te hará daño A mi lado nadie te enojará, nadie se acordará de ti Cuando no te acuerdes de nada, serás mía Y estás bajo mi control, solo yo puedo bloquearte Y puedo bloquearte, en el partido de sadismo No me importa morir, no me importa morir No me importa morir, no me importa morir No me importa morir, no me importa morir Te estaré asfixiando, encadenada con mis fotos No me importa morir, no me importa morir 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 Soy tú, soy yo, soy tú, soy yo, eres mía Solo tú, soy yo, eres tú, soy yo, eres mía Solo tú, soy yo, eres mía Solo tú, soy yo, eres mía Yo puedo toquearte y puedo verte en el partido del sadismo No me importa morir, no me importa morir No me importa morir, no me importa morir El otro show pasó por Day Tripper con algunas canciones Que podés encontrar en Abre Caminos, un nuevo alum que está en todas las disquerías Este fin de semana, el sábado, están presentándose en el borde de Temperley Nuevamente gracias por venir, esperamos que lo hayan pasado bien Y nos vemos la próxima Hasta luego